El Osuno Bote Club perdió por 0 goles a 1 el encuentro disputado en el Raúl Carrosa frente al Ciudad Jardín, resultado que sigue situando al conjunto senior en el puesto número 3 de la clasificación general por debajo del Paradas y el Camas. Esta semana el Bote juega fuera de casa y lo hace en el campo del Club Deportivo Utrera B. Por lo que respecta a los juveniles, estos corrían misma suerte contra la estrella San Agustín ante quienes caían derrotados por 5-3. En esta nueva cita ligera los juveniles reciben al Club Deportivo Cornile, resultado diferente para los veteranos que sí lograban vencer a su rival, el Montalbán, y con un marcador final de 1-4. Los cadetes también nos daban una gran alegría en esta última jornada tras ganar por 0-6 al Club Deportivo San Marcos. Los infantiles, que al igual que cadetes mantienen el liderato en sus respectivos grupos, también vencían por 5-1 al Club de Fútbol Ciudad de Morón. Por último, los alevines empataban a dos goles frente al Club Deportivo Antonio Puerta. Los cadetes juegan en casa contra el Ecija Balón Piedé. Los infantiles se medirán ante el Aral Balón Piedé, mientras que los alevines reciben al Atlético Deportivo Los Mares. Por otra parte, Osuna ha sido sede este último fin de semana de la Jornada Absoluta Femenina, organizada por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento, en colaboración de la Escuela de Fútbol Peloteros de la Sierra Sur y la Diputación Provincial de Sevilla, y que reunía a los conjuntos de Alcalá de Guadaira, Casariche, la Cabeza de San Juan y Osuna. El equipo de Osuna vencía por 3-1 al de Alcalá de Guadaira. Las féminas de nuestra localidad también lograron vencer 2-1 a las de Casariche. En el partido contra las cabezas perdían 2-3. Cerramos nuestra crónica deportiva con imágenes de nuestros equipos de baloncesto pertenecientes a las escuelas deportivas municipales, quienes disputaban encuentros el pasado fin de semana en el pabellón cubierto del Polideportivo Municipal. De los ocho equipos con los que actualmente cuentan las escuelas deportivas municipales, en esta cita jugaban Benjamín Femenino y Masculino, y Alevín Femenino y Masculino, quienes brillaban en una interesante jornada. ¡Gracias!